¿Quién es Paul Belón? El central mexicano que viene de Expansión MX y busca consagrarse en la Primera División. A continuación te contamos toda su historia. El central mexicano empezó a jugar con los cachorros de Adotonilco en el 2012. Jugó con varias filiales de Leones Negros en Segunda y Tercera División. Cuando los Melenudos obtuvieron el ascenso a Primera División en 2014, tuvo actividad con el equipo Sub-17 y con el Sub-20. Logró debutar con el primer equipo el 3 de marzo de 2015 al entrar de cambio por Fidel Vázquez en una derrota de su equipo contra Xolos de Tijuana en la Copa MX. No lograría debutar en Primera División y cuando el equipo descendió pasó a formar parte del equipo de segunda, teniendo actividad con el primer equipo en ciertos partidos de Copa. Logró debutar en Liga de Ascenso el 15 de septiembre de 2019, siendo titular en una victoria con un marcador de 2 a 0 ante el Club Celaya. El 9 de marzo de 2022 anotó su primer gol con los Melenudos, en otra victoria ante el Depatislán. El 29 de junio de 2022, Leones Negro anunció que pasaría al Club León, tras haber estado 10 años en las distintas categorías del Club UDG. El Club León anunció a Paul Bellón como su refuerzo en la defensa central para el torneo de la apertura 2022. Un jugador que venía de la Liga de Expansión MX, con la ilusión de cualquier mexicano ganarse la titularidad en Primera División. Bellón es un central mexicano de 25 años que se formó en la cantera de Leones Negros, club con el que llegó al primer equipo desde el 2015. Paul Bellón nació en Guadalajara, Jalisco, y siempre destacó en la cantera de los Leones Negros, debutando con tan solo 18 años de edad, y poco a poco consiguió minutos como profesional. Con su 1,89 metros de estatura, es un central que se puede destacar por su juego aéreo, ya que también ha sido muy preciso en los robos de balón, y por si fuera poco, no le teme salir jugando, y vaya que lo hace bien. El fichaje del central mexicano sorprendió a propios y extraños, pues su nombre jamás estuvo en la órbita del club Esmeralda, y mucho menos a pocos días de que comenzara el torneo. Pese a todo eso, las circunstancias fueron fundamentales para que Paiva decidiera ficharlo, ya que el juvenil Pedro Hernández sufrió de una lesión, cuya recuperación era de más de ocho semanas. La mira en el mexicano comenzó durante un partido amistoso ante Leones Negros, mismo en el que Paul Belón logró cautivar al estratega Renato Paiva, y tras una destacada actuación, el portugués decidió solicitarlo como el sucesor del lesionado Pedro Hernández. Y vaya que todo se acomodó, pues el león estaba en busca de un jugador en esa posición, desde que se confirmó la llegada del portugués Renato Paiva, además de que era un elemento mexicano de 25 años de edad. Nos informamos sobre él, cero dudas, 67 partidos como profesional. Nos gustó mucho sus cualidades que tiene, es rápido, agresivo, perfil zurdo, algo anormal en el fútbol actual. Necesita mejorar algunas cosas, que están identificadas. Tenemos que ver cómo va a responder con el club. Fueron las palabras que agregó Renato Paiva sobre su descubrimiento. Paul Belón se afianzó como titular indiscutible en el torneo Guardianes 2021, y desde entonces no soltó el puesto. En el clausura 2022, consumó su mejor torneo como profesional, con 15 partidos jugados y 2 goles. Esto fue suficiente para llamar la atención en primera división. Pese a la competencia que tenía con William Tecillo, Jaime Barreiro y Julián Celestine, su debut llegaría rápidamente en la primera jornada. Con esto, Paul Belón confirmó el buen momento que vive en primera división, y demuestra que confiar en jugadores de la liga de expansión, sí que vale la pena. Esta fue la historia de cómo un jugador de expansión, pasó a la máxima categoría, y se muestra como un gran central, y en la mira de varios equipos. Déjame en los comentarios, de qué jugador te gustaría saber. No olvides suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.